Señor amado, hoy en el nombre de Jesús se lo pedimos, señores, gracias poderoso Dios en esta hora. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la exaltación, porque solo tú eres grande y merecedor, señor amado, de lo que hoy estamos aquí, señores, que hablemos en espíritu y en verdad, señor amado. Muchas gracias, Señor nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gratítose a Dios. Gloria a Jesús. Así, amados hermanos, gratítose al Señor. Nos vamos a gozar, ¿verdad? Adorando a nuestro Dios, en cual, ¿verdad? Hay gratitud, ¿verdad? En el termos antarque, ¿verdad? Estamos agradecidos por todo, hermanos, que el Señor, ¿verdad? Ha hecho y va a seguir haciendo nuestras vidas, porque Él es quien, ¿verdad? Es que nos dirige a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Él es quien con el que ver, con la ser, bendito sea al Señor. Y por Él estamos aquí hoy, hermanos. No es una casualidad que hoy estemos aquí, sino que esta se llama misericordia de Jehová, bendito sea al Señor. Así que vamos a dar el tiempo, ¿verdad? A mi esposa, que trae a las congregaciones, se le trae a vos ahora. Bendito sea al Señor. Gloria a Dios. ¡A la madre, suerte, hermanos, suerte, hermanos, suerte, hermanos. ¡A la de la gloria, a Dios! Que al Señor le bendiga, hermanos, que nos quita esta tarde. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos ha regalado de poder estar un día más juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor, generalmente, por este hermoso privilegio. Muchas gracias al pastor, al popastor y a todo el cuerpo ministerial que me dieron esta oportunidad de que sea yo llevando estas preciosas alabanzas. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Sandra, que ya está aquí con nosotros. Sabemos que no fue fácil, no ha sido casi todo el proceso que ha pasado, pero nada es imposible para Dios. Porque de él tienen la fuerza. ¡A la gloria! Vamos a empezar, hermanos, con la número seis. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! 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 Porque para siempre es tu misericordia, si los profetas es claro con ustedes. Y anunciamos su próxima venida, su proclamo, su santo de rectora. Porque para siempre es tu misericordia, su proclamo, su sangre rectora. Porque para siempre es tu misericordia. Música. 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 Ahora doscientos treinta y dos. 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 ¡Gracias! 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 Ya lo encuentro, quiero ser tú, que pudiste cruzar, pobre amor. Es un grande Señor, todas las banderas de hoy, la va a mi corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y por eso yo te quiero decir, ahora en mi fin. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias al Señor, hermano, por un día más que el Señor nos bendiga, por aquí, por el privilegio que me da. Yo bendí a mi hermano que ya el Señor lo trajo de nuevo, lo guardó, y ya se trajo de nuevo. Dicen que ya vino también. Y así, hermano, doy gracias al Señor, los bendiga a todos los amigos, las amigas, los que han venido a reconciliarse, los que han venido a hacer ahora este día. Y voy a cantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que han venido a este privilegio. Gloria a Dios. 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 Amén. 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 Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Amén. Estamos contentos, agradecidos por el Señor porque nos vienen en su casa. Amén. Y ustedes, hermanos, también tienen que estar gozosos, alegros, porque... también, hermanos, no está en un hospital. No está pasando por una situación tremenda, Señor, que Dios nos ha traído para que le adoremos, para que le contemos. Amén. 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 Yo quiero cantar para las más, hermanos, si no puedo... Si usted cree que no... Oye, que no sale bien. No lo explica. Amén. Amén. Usted canta bien elegante a Dios, pero yo creo que yo, en mí, yo traigo, creo, lo mejor para Dios. Amén. Gloria a Dios. Que nos pongan en el cielo para que le adoremos al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ser el Señor, porque esa tiene que ser la meta, amados hermanos, verdad, en nuestra vida, en la vida del cristiano, bendito ser el Señor, el cual estemos preparados para cuando Cristo venga, verdad, nos podamos ir con Él, bendito ser el Señor, y también aquellos que todavía, verdad, falta que se añadan, verdad, al pueblo del Señor, Dios bendiga, verdad, este, si hay algún amigo, amiga, aquí también, verdad, es necesario, verdad, y que venga al conocimiento, bendito ser el Señor, porque Cristo viene pronto, Él nos retartará su venida, bendito ser el Señor, así vamos a dejar el tiempo, bendito sea Dios a nuestra hermana María Aleva. Gloria. 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 Aleluya. Gloria. Gloria. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Fue un gran privilegio, porque la madre que se engorda, que al lado, que al lado está nadie, mi hermana, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Me gusta, hermano, estar todos juntos aquí en el amor de Dios, dándole la gloria a de Cristo que vive y perder el amor de Dios. Buenas, 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 buenas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, esto me un camino que nunca había andado, de aquel pasado, de donde solo hay dolor, Allí solo hay mentiras y falsas amistades Nunca te son sinceros, solo hablan falsedad Pero ahora soy feliz, porque Cristo vive en mí Pero ahora soy feliz, porque Cristo me ha salvado Deje aquel pasado, donde solo hay dolor Deje aquel pasado, donde solo hay dolor Muchos van preguntando, ¿cuál sende la mejor? Pero esta Biblia dice, que Cristo es el camino Y la vida eterna, donde la encontrarás Pero esta Biblia dice, que Cristo es el camino Y la vida eterna, donde la encontrarás Que ahora soy feliz, porque Cristo vive en mí Que ahora soy feliz, porque Cristo me ha salvado Deje aquel pasado, donde solo hay dolor Deje aquel pasado, donde solo hay dolor Muy gracias a mis señores hermanos, porque A pesar de los años que estén, hermanos Me dan todavía las fuerzas para cantar Y hasta donde quiera, a Teguayacán Que aquí, a Teguayacán, va a llegar un día Que nos va a llamar al Señor Que nos va a llamar a otro lugar Así es que, me gozo Y le doy la energía a todas las mujeres Aleluya, bendito sea Dios Que usted bendiga la vida de nuestra hermana La verdad, que es un gran privilegio La verdad, que el Señor te ha otorgado Bendito sea el Señor Sabemos que en estos tiempos Estamos viviendo y no es fácil Hoy podemos estar con vida Mañana no, quizás, verdad Pero el Señor sabe lo que hace Bendito sea el Señor Así que, le damos la gloria a nuestro Dios Amados hermanos Bendito sea el Señor Y hay una razón En la cual estar agradecido Por todas las grandezas y maravillas Que Él ha hecho en nuestra vida Bendito sea Dios No podemos pagar, amados hermanos Bendito sea el Señor Seremos doctores por la eternidad Porque nuestro Dios, hermanos Lo hace todo por nosotros Bendito sea el Señor Así que vamos a pasar a otro tiempo En lo cual vamos a pedir Palabras de oración Para recorrer de su ofrenda Bendito sea el Señor Alabamos a Dios Padre puesto Estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendito delante de ti, Señor Para darte la gracia, Señor Por ese privilegio